Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos de lo que ha dicho la loca de los mil tatuajes. ¡Ay papá! Lo dijo la loca. Bien, hoy es domingo y como les dije voy a colocar los domingos, voy a hacer los videos más cortos porque es domingo día de descanso, día de buscar a Dios, día de meditación, día de estar en familia, pero sin embargo pues no les voy a negar las noticias, así las voy a hacer cortas, consistas, directas, bastante directas, no voy a comentar, no voy a colocar frases del día para que podamos, bueno, disfrutar. Gracias a ustedes por sintonizarme los domingos, como siempre. Y vamos a entrar en materia y es que la loca de los mil tatuajes, Tarek William Saab, ha rechazado como cosa rara el informe de la misión de derechos humanos y dijo que ese informe está politizado. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha rechazado durante una entrevista con la agencia internacional de noticias EFE, el reciente informe de la misión internacional independiente de determinación de hechos designado por el Consejo de Derechos Humanos, porque aseguró que es un grupo politizado que carece de información directa, y verás, para acusar al país de cometer crímenes de lesa humanidad. Saab, quien aseguró que la misión realiza sus informes con datos recabados en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones con opositores al régimen de Nicolás Maduro. Manifestó que sus miembros están políticamente connotados, por lo que funcionan como voceros de países y personas que quieren destruir a Venezuela. Yo realmente no conozco un país que quiera destruir a Venezuela, que quieran destruir a Nicolás Maduro y su combo, sí, y yo soy el primero. En su opinión, cuando de derechos humanos se trata, el discurso debe tener siempre un carácter ético, y debe diferenciarse y apartarse de toda la motivación de carácter político, incluso ideológico, porque es un asunto que nace de los derechos inalienables, que van más allá de las diferencias de ideología. Explicó que la estrategia de usar la misión consiste en manejar un formato de legalidad para impresionar a un Estado, después de no haberlo logrado utilizando en el país la metodología del conflicto o de golpe de Estado, de lo que significaron las guarimbas, las protestas violentas. Frente a su desacuerdo con la misión a la que no considera una organización seria y dialogante, Sá mostró su respeto por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, ACNUD, liderada hasta el pasado 31 de agosto por la chilena Michelle Bachelet. Además, a su juicio, el grupo de determinación de hechos va a contracorriente, tiene un lenguaje totalmente diferente y se distancia enormemente de lo que hace el ACNUD, que ha elogiado y ha reseñado de manera positiva la labor del Ministerio Público venezolano, que ha desarrollado en materia de derechos humanos. Oye, a esta gente le encantan las mentiras, ¿no? Recordó que desde el 2019, bajo el mando de Michelle Bachelet, la ONU ha hecho control sobre el país y ha emitido varias recomendaciones que han sido verificadas posteriormente, y aunque no todas fueron seguidas, valieron a Venezuela el reconocimiento por parte del organismo internacional con el que se desarrolló un diálogo totalmente sano y directo, con interlocución totalmente abierta. Yo no sé a qué diálogo se refiere este personaje. El funcionario también destacó que el ACNUD no tenga una oficina permanente en la Nación Caribeña, por lo que puede, aseguró, verifica in situ los hechos con visita a las instituciones que ellos consideren, mientras que la misión independiente nunca han estado en el país, sino que se apoya solo en información secundaria no verificable. Utilizan fuentes de Twitter, por ejemplo, de las redes sociales o de personas que están siendo prófugos de la justicia venezolana. Ellos entrevistan. Eso carece totalmente de legitimidad. Nosotros tenemos fácilmente todos los casos que ellos mencionan. Responde con datos para desmentir. En este sentido, recordó las condenas impuestas a funcionarios responsables de crímenes cometidos en las protestas del 2017 o en el interior de centros penitenciarios con penas de hasta 30 años de cárcel. Para la loca de los mil tatuajes, esta es una de las pruebas que corrobora que no es necesaria la presencia de organismos externos para que en Venezuela se haga justicia, puesto que las autoridades del país se encargan de que no haya impunidad para quienes cometen crímenes, ya sean militares o civiles. Recientemente, la loca de los mil tatuajes instó a la ciudadanía a agravar cualquier tipo de abuso policial o de autoridad y que esas pruebas sean puestas a disposición de la Fiscalía para proceder, según corresponda, contra quienes cometan actos abusivos o de corrupción, más allá de si se trata de un funcionario de Estado. En su entrevista con la agencia de noticias EFE, reiteró el llamamiento y criticó el uso del uniforme, de la chapa, la pistola, la patrulla para extorsionar, así como la fórmula de las arcabalas, los controles policiales para cometer abuso contra los ciudadanos, por ejemplo, exigiendo dinero para poder continuar el camino. Yo pregunto, ¿será que la loca de los mil tatuajes ya sabe de que están cobrando para que pueda llegar la comida a la ayuda humanitaria a tejerías? ¿O no ha visto los videos? ¿Le mostramos los videos? Rechazó cualquier forma de extorsión policial como los allanamientos sin orden judicial, en los que aparece este tipo de funcionarios policiales haciendo lo que no debe hacerse, incluso terminan hurtando, robando enseres, hecho que, insistió, se castigan de manera total y absoluta. Vuelvo y abro otro paréntesis, loca de los mil tatuajes. ¿Usted sabe que Conatel se está robando los equipos de radio y que no los quieren devolver? ¿O eso sí se pueden robar? Continúo. Explicó que en lo que va del 2022, por este tipo de delitos y otros, se han imputado 533 funcionarios policiales y militares y 20 colaboradores, de los que 83 ya fueron condenados por violar derechos humanos. Un trabajo que subrayó no reseña la misión en su informe y ni siquiera lo menciona, a pesar de que son fuentes públicas. Asimismo, recordó que desde comienzos de su mandato al frente de la Fiscalía, en el 2017 fueron impulsados 1.463 funcionarios de Estado, de los cuales fueron condenados 358. Abro otro paréntesis, loca, ¿ustedes ya condenaron a Granco? Al que tumbó la casa donde estaba Oscar Pérez, el héroe de la nación, junto con su equipo. Ya lo condenaron, porque yo lo veo libre y todavía sigue haciendo de las suyas. ¿Ah? Continúo. En el país son cada vez más habituales las denuncias de miembros del colectivo LGBTI, a las que pertenece obviamente la loca de los mil tatuajes, especialmente en las redes sociales, que lamentan el abandono al que aseguran son sometidos por parte del Estado. No obstante, Saab mencionó que desde principios de este año existe una fiscalía especializada para atender las denuncias de la comunidad de sexo diversa. Ahora lo llaman así que tal. En esta materia hemos querido visibilizar, digamos, que no haya discriminación, que no exista por motivo de sexo diversidad, que una persona sea violentada en sus derechos, por lo cual, por el solo hecho de ser sexo diverso. Ajá. Esto ya suena como una película de flash. A criterios del fiscal, la oficina especializada es un complemento necesario, aunque considera que en Venezuela en comparación a otros países, la comunidad LGBTI está más protegida. Al ser contemplada dentro de la Constitución y la ley con plena garantía de los derechos humanos. Sin embargo, reconoció que este departamento ha recibido mucho menos denuncias que otras oficinas especializadas, como las vinculadas a asuntos de género, infancia, adolescencia o violencia intrafamiliar. Y vuelvo a cerrar con la pregunta. ¿Qué pasó con Granco? Porque sigue tranquilo en las calles y Granco fue el que cometió violación de derechos humanos contra Oscar Pérez cuando él se iba a entregar junto con su gente. ¿Ah? Bueno, piénselo muy bien. Me despido, señoras y señores. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Recuerda que si está interesado en ganar dinero desde casa aprendiendo un arte de manera autodidacta 100% online. Te dejo dos enlaces en la descripción de este video. Te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho y además de eso regálame un like para que este video llegue a más personas. Bendiciones para todas y todos. Feliz domingo y gracias.